Saludos indestructible, en el vídeo de hoy te voy a dar respuesta a las 10 preguntas que más estás buscando en Google y que cuando ves la respuesta que te da Google no te convence acerca de aquello que tienes que hacer para eliminar tu facilita y planta. Entonces he decidido hoy darte la respuesta real que te hace falta de cara a cada una de esas 10 preguntas que son el top 10 en Google, de las más buscadas para que tengas pues una ayuda para poderte eliminar esa facilita y plantar que tienes en tu planta del pie. En el puesto número 10 de lo más buscado en Google acerca de cómo eliminar la facilita y plantar es saber cuál es la diferencia que existe entre tener un espolón calcáneo o tener una facilita y plantar. Porque probablemente hayáis escuchado que puede ser una cosa o la otra y quieres saber si tienes espolón o si tienes facilita y plantar. Pues bien, te voy a decir la diferencia que puede existir para que según las sensaciones que tengas puedas imaginarte más o menos si es una cosa o la otra o puede que sean las dos. Lo ideal es que vaya un especialista y que él, o bueno, sistema de ecografía, pueda diagnosticar y decir exactamente si es una cosa u otra o las dos. Si no, por sensaciones lo que te puede pasar es la fascia que inserta en tu calcáneo hasta los huesecillos de tus dedos de los pies cuando camines después de estar varios tiempos parado, durmiendo, una siesta, después de estar mucho tiempo trabajando cuando caminas, los primeros pasos, al final lo que se siente el pie es un dolor aquí y más bien al medio pie. La sensación es como que se fuese a romper, como que tienes algo que se estira mucho. El motivo es porque hay un engrosamiento de esa fascia de más de 5 milímetros y no es que esté más corto, que es la sensación que tenemos sino que el tejido es tan grande que cuando lo elongas te cuesta mucho más trabajo. Tienes esa sensación de tensión. ¿Qué pasa? Que pasados 20-30 pasos el dolor parece que baja un poco, pero los primeros pasos son criminales. Te va a doler muchísimo. En el caso del espolón siempre te va a doler en esta zona, hagas lo que hagas. ¿Por qué? Porque al final es un recrecimiento de esta protuberancia ósea que es donde insertas tu fascia a plantar de forma que cuando caminas choca con el suelo. Si vas descalzo te duele más y si llevas algún tipo de zapato que sea más gordito, más blandito, te va a molestar menos. ¿Esto por qué se provoca? Porque hay un tejido graso debajo que se va perdiendo también y va provocando que ese hueso esté más expuesto y choque antes con el suelo. ¿Qué es lo ideal? Pues tener una plantilla que tenga una ventana calcánea de forma que cuando pises ese espolón no choque con nada o que sea muy blandita, de forma que cuando pises, pises en algo que simule esa grasa del pie. Entonces puesta la plantilla de ese estilo, si el dolor desaparece es por un calcáneo. Si no desaparece es fácil de implantar, pero puede pasarte que tengas las dos cosas. Que aunque no te pongas la ventana calcánea, tú hagas tus ejercicios para fortalecer la planta del pie, mejores esa pronación o supinación del pie, se elimine la facilidad de implantar, pero sigas teniendo un dolor residual en el talón. ¿A qué se debe, mejor dicho? Pues que vas a tener también el enriquecimiento de óseo. Y para descartarlo, lo mejor es que no te deje guiar por sensaciones, sino que el especialista lo vea y te lo sepa diagnosticar. En el puesto número 9 de lo más buscado en Google acerca de cómo eliminar tu facitis plantar es que preguntáis mucho si es mejor aplicar frío o es mejor aplicar calor en el caso de la facitis plantar. Si me conoces ya sabrás que el calor nunca, que soy el defensor a ultranza de la aplicación de frío como antiinflamatorio para cualquier zona, sabrás que hay muchas profesionales que te dicen que el calor es lo ideal. Incluso puede que Google te ponga que hagas baña de contraste, que apliques frío o calor, que sobre todo apliques calor en la zona. Y eso está un poco basado en la ciencia de que vas a conseguir aumentar la afluencia sanguínea en esa zona, porque vas a dilatar los vasos sanguíneos que están en esa zona, y que bueno, las sustancias de tu organismo van a ir a la zona rota para regenerarlo antes. ¿Qué es lo que pasa? Tu facitis plantar no es que tengas nada roto, al final hay un engrosamiento de esa fascia. Entonces si no hay nada roto, ¿para qué vamos a aplicar calor? ¿Para que lleguen más plaquetas? ¿Para qué? Para que regenere el qué. Sin embargo, va a aumentar la inflamación, porque como vas a aplicar calor, se va a inflamar mucho más. Por otro lado, tu cuerpo se regenera solo en aproximadamente tres meses. Pasado ese tiempo, si llevas más de tres meses con facitis plantar, no tiene sentido ahora aplicar calor, con lo cual esa teoría es fasta. Sin embargo, si te habla acerca de otro tipo de terapias, que lo que te ayudan es a bajar la inflamación en la zona. En lugar de aplicar, pues que te digo yo, una infiltración, un ultrasonido, una onda de choque, una onda corta, o pastillas, cremas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar hielo de forma natural, sin tomar nada, sin gastarte dinero, en esa zona para bajar la inflamación. No es la forma de conseguir curar tu planta del pie. Vas a tener un vídeo mío en el cual te hablo solamente de la crioterapia, de cara a eliminar las facitis plantar. Tiene ya más de 100.000 visitas, y más de 5.000 comentarios de personas que se le ha quitado el dolor, gracias a, en este caso, la crioterapia, la aplicación de hielo en la zona. Es una forma de paliar el dolor, para que luego, fortaleciendo con los ejercicios de los que te voy a hablar de durante todo este vídeo, consigas que no vuelva nunca más el dolor. Pero, en lugar de tomarte tanta medicación sin necesidad, lo que vamos a hacer es aplicar hielo, no calor, para bajar la inflamación, para que te duela un poco menos, pero no como una forma de eliminar para siempre la facitis plantar, sino para poder conseguir entrenar sin ese dolor. En el puesto número 8 estáis los más aventajados, y es que lo octavo más preguntado a Google es ¿Qué ejercicios puedo hacer para eliminar mi facitis plantar? Pues bien, en este vídeo te voy a dejar 3 ejercicios de otros vídeos que ya tengo hecho anteriormente, con los cuales te puede ayudar mucho a fortalecer tu facitis plantar, tu tibial posterior y a elongarlo. Para el ejercicio 1 vamos a necesitar la goma, la vamos a poner en el suelo, totalmente extendida. Vas ahora a, con tu pie, agarrar esa goma fuertemente y vas a sostenerla en el aire. Vas a aguantarla todo el tiempo que puedas, tienes que apretar muy, muy, muy fuerte la planta del pie, pero tienes que intentar que esa intensidad de flexión sea siempre la misma. No vale que vayamos apretando y soltando. La intensidad, aunque te duela, tiene que ser siempre máxima. Para este ejercicio, como veis, necesitamos un banco y vamos a pisar en ese banco dejando libre nuestro primer dedo. La cabeza de este primer meta queda totalmente libre. El ejercicio ahora consiste en hacer sentadillas con una sola pierna, veis que la otra la tengo en el aire, presionando abajo y extendiendo arriba. De forma que en todo el esfuerzo, ese primer dedo quede totalmente libre. Normalmente, cuando queremos estirar la planta del pie, hacemos esto, que lo que hacemos es tirar con el tobillo en flexión de nuestros dedos o nuestro pulgar hacia atrás. Pero ahí es más el talón de alquil es el que está tensándose que lo que es nuestra propia planta. De forma que, para que vaya totalmente dirigido a tu fascia plantar, tendremos que anular esa flexión de tobillo. Con lo cual, vamos a llevar el pie a la extensión, de forma que se quede alineado totalmente con tu pierna. Y luego vamos a flexionar desde tu pulgar hacia atrás. De forma que tu planta del pie esté en extensión, pero tu talón de alquil es esté relajado. Igual que con tu pulgar, lo vamos a hacer con el resto de los dedos. Vamos a cogerlos todos, vamos a tensar hacia detrás. Vas a notar cómo tu fascia plantar se extiende, pero no hay tensión en tu talón de alquil. Y visto ya estos ejercicios, si quieres hacer alguno más, te dejo en la descripción del vídeo el vínculo a los vídeos donde están esos ejercicios con muchísimos más. En el puesto número 7, y aunque sea la séptima pregunta que más soleis buscar en Google, yo creo, por todos los comentarios, que tengo miles de comentarios en todos los vídeos, que puede ser lo que más os puede preocupar siempre. Y es cuánto tiempo se tarda en eliminar la facitis plantar. Y todo aquel y toda aquella que tenga facitis plantar y lleve ya mucho tiempo con esto, está desesperado. Y seguro que os estáis preguntando constantemente cuánto tiempo tarda esto en... Ya sé si es que llevo ya años con esto y no se me quita. Vale, pues la respuesta es la siguiente. Normalmente, entre 6 meses y un año, suele remitir lo que es la facitis plantar haciendo los ejercicios, llevando las plantillas, tu estiramiento y todos estos consejos que te doy en todos los vídeos. Si hicieses muy, muy, muy concienzudamente todos los ejercicios, el método que tengo de cara a eliminar la facitis plantar, podría reducir ese tiempo, ese plazo, entre 2 y 4 meses. Puedes leer también en los comentarios de todos los vídeos que tengo, personas que como haciendo los ejercicios, en cuestión de meses, se les ha quitado el dolor en la planta del pie. Si a ti no te funciona, bueno, pues puede ser porque no tienes un método en el que vas llevando continuamente una progresión de tu ejercicio, una progresión en el número de repeticiones, una progresión en la dificultad de la tarea. Y si no eres capaz de conseguirlo solo, tienes mi programa, que lo tienes aquí también en la descripción del vídeo, en el cual te puedes apuntar. Podemos entrenar juntos para conseguir eliminar tu facitis plantar, pero ya te digo, con paciencia y siendo muy, muy constante. Pero tienes que tener en cuenta que esta respuesta es un poco subjetiva, porque va a depender mucho del tiempo que llevas ya con tu facitis plantar y los hábitos que tenías anteriormente. Entonces, una persona sedentaria, con sobrepeso, que lleve 3 años con facitis plantar, pues no va a tener la misma progresión que una persona corredora que tiene 20 años, que pesa 60 kilos, y que lleva 15 días con facitis plantar. Entonces, tienes que ser un poco paciente y coherente con la situación en la que te encuentras. En el puesto número 6 de lo más buscado en Google acerca de tu facitis plantar es ¿Qué no debes hacer si tienes facitis plantar? Es una pregunta que me hacéis muchísimo en los vídeos, estoy muy cansado de responderla en los directos que hago con vosotros. Os lo digo todas las veces que tenemos un directo, siempre sale la pregunta. Y lo que no tienes que hacer es reposo, porque siempre te van a decir que lo que tienes que hacer es reposo, no te muevas, dale descanso a la planta del pie, y no es la solución. El reposo no es la solución. Te puedo decir que si quieres correr, corras. Que si quieres andar, andes. Que si te gusta salir a pasear por el campo, o sea, si tengo que decirte algo concreto de esto no lo hagas, intenta evitar subir cuestas. Pero siempre que tengas tu plantilla apropiada, que si no la tienes la puedes comprar aquí en el vínculo que te dejo aquí abajo, para una plantilla que ya todos los indestructibles que se la han comprado, han dejado sus comentarios de cómo ellos han conseguido eliminar su facitis plantar, pero no dejes nunca de moverte. Camina, corre, lo que quieras, no importa que te duela, siempre que tengas tu plantilla con esa almendra, va a ser hasta beneficioso para conseguir eliminar tu facitis plantar, porque estamos elongando poco a poco haciendo que ese tejido se vaya desengrosando a medida que tú vas dando cada pisada con esa almendra. Es necesario que la tengas. Ya te digo, si no la encuentras por ningún sitio, en el vínculo lo tienes para comprarla. Pero nunca hagas reposo pensando que eso te va a ayudar más que el hecho de moverte. La pregunta número 5 más buscada en Google acerca de la facitis plantar y cómo eliminarla es qué tipo de calzado es mejor en el caso de tener facitis plantar. Tengo un vídeo en el que hablo específicamente sobre esto. Voy a varias tiendas de zapatos para que veas un poco la comparativa de qué tipo de zapatos son mejores o peores en función de esta facitis plantar, cuál te puede ayudar, cuál no te puede ayudar. Incluso grabo a personas andando por la calle y hago un estudio acerca de por qué los zapatos que te he dicho en el vídeo que no son buenos. Evidentemente no son buenos ni apropiados. Sería facitis plantar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una cierta controversia acerca de qué tipo de calzado porque yo os conozco a todos y a todas y sé que aunque hacéis esta pregunta realmente en la cabeza no estéis pensando a ver si dice el zapato apropiado y compro ese zapato. Tú estás esperando que yo te diga un zapato que sea el que tú tienes en mente que es el que te quieres poner para irte de fiesta para salir con los amigos para ir a trabajar y realmente ese zapato no va a tener las características específicas que hace falta tener. Te voy a hablar de dos tipos de calzado para que veas cómo uno más de vestir más formal y otro más deportivo cumplen con esas características. Este lo vamos a dejar para más tarde. Evidentemente este tipo de calzado bueno pues es más fácil es más cómodo que se adapte tu pie si tienes fácil desplantar a él. ¿Por qué? Pues porque tiene el drop más alto tiene un poquito de tacón el drop es la diferencia que existe. De esta zona se la restamos a esta zona y la diferencia no puede ser mayor a 1,2 centímetros o a 12 milímetros de altura. Pero tiene que tener un poco de talón pero no mucho. ¿Vale? Eso es muy importante que en este vídeo que os dejo aquí abajo también tenéis un vídeo en el cual hablo acerca de los tacones ¿Vale? Porque eso es muy malo para tu pie en el caso de tener fácil desplantar y otros motivos ¿no? Pero realmente para fácil desplantar pues no nos ayuda. ¿Qué características más tiene que tener? Bueno pues que el tejido de lo que es en este caso la suela sea muy blandita no en exceso pero cuando tú ves que yo aprieto con los dedos vas a ver cómo se deforma el tejido. Lo justo para que pueda soportar mi peso se deforme algo pero mi talón no llegue al suelo para eso es muy importante. Algo también importante que tiene que tener bueno pues que tenga cierta torsión pero no en exceso que veo muchas zapatillas de correr en las cuales tú coges la zapatilla y le das la vuelta y la retuercen fíjate que cómoda esta zapatilla tiene mucha flexibilidad pero realmente de cara a una facilidad plantar eso es lo peor que puede haber una persona que se compre un zapato eso al final todo 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 el esfuerzo lo está haciendo tu planta del pie tu facil plantar si tienes facilidad todavía se va a engrosar más así que ese zapato tenéis que huir. Otra cosa importante que tenga un sistema de sujeción que puede ser con cordones mejor lo hay con velcro pero este es mucho mejor ¿por qué? porque te va a aguantar el pie entonces si vemos por ejemplo qué pasaría si metemos el pie dentro de la zapatilla vemos nuestro pie fantástico en el caso en el que esto estuviese suelto ¿vale? cuando nosotros vamos caminando mi pie en la pisada va a ir haciendo esto esta pronación de la que os llevo hablando también durante todo el vídeo la pronación al final la provoca a la pisada talón, planta, punta ¿vale? la proyección de la tibia hacia el arco plantar ¿qué pasa? que tu tibial posterior se encarga de sujetar el pie si yo estoy haciendo esto constantemente se va a saturar tu tibial posterior y al final ¿quién soporta la carga? tu fácil plantar con lo cual si yo consigo por un sistema de cordones sujetar el pie cuando yo pise mi pie va a estar mucho más sujeto y esa pronación no va a ser tan alta no tengo forma de hacerlo aquí pero tenéis un vídeo en el que salgo corriendo y se ve perfectamente como el pie prona con y sin plantilla con un tipo de calzado que aún así tiene un buen sistema de sujeción de cordones nuestra zapatilla además tiene que tener una flexión plantar óptima ¿por qué te digo esto? porque hay zapatillas de profesionales para trabajar que son de verdad rígidas no lo siguiente entonces todo el movimiento lo hace en bloque tu pie no tiene ese movimiento de windlass que si no sabes lo que es te lo dejo en la descripción en el vídeo cuáles son los movimientos de windlass que tiene que tener tu pie y además la importancia de cara a que no te vuelva a aparecer la facetis plantar y ya que estamos suscríbete al canal y como te decía anteriormente tampoco puede ser una flexión excesiva no puede tener una excesiva maleabilidad ¿por qué? porque sigue siendo tu fascia la que hace el soporte además tiene que tener cierta reactividad ¿qué significa eso? que cuando yo suelte el pie la zapatilla en este caso vuelva a su posición por sí misma no se quede doblada y poco a poco se vaya extendiendo esto sobre todo si sois corredores os va a ayudar muchísimo porque cuando vayas corriendo te va a ayudar un poco a propulsar la carrera y vamos con el otro tipo de zapatos un tipo de zapatos un poco más normal más formal en el cual si ves pues el drop de lo que te hablaba antes es la diferencia entre esta altura con respecto a esta altura si lo restamos aproximadamente sería pues ese milímetro esos 12 milímetros o ese centímetro con 2 del que te hablaba además la suela no es rígida no se ve directamente no se puede apreciar pero es de goma está un poco blanda y dentro también está un poquito acolchado con lo cual de cara a si tenemos un espolón calcáneo te va a ayudar a que no tengas que soportar ese dolor porque la grasa de tu pie se ha eliminado y choca directamente con el suelo como ves tiene esa flexión tiene esa reactividad tiene esa torsión pero no es excesiva otra cosa importante en la cual no te he hablado en la zapatilla de deporte porque es muy raro que se dé es que tienes que evitar que el zapato esté en punta es decir quiere decir que no llegue un momento en el que tus dedos se vean agolpados sino que tengan espacio mis dedos no llegan hasta aquí sino que se quedan aquí entonces que es lo que pasa que mis dedos tienen espacio para abrirse entonces si yo por ejemplo en el calzado de mujer se da mucho tengo zapatos siempre de punta que me hace que los dedos estén unos encima de los otros vamos a ver muy claro con nuestro super pie en el cual tus dedos acaban así al final acaba provocando una defundación que puede provocar muchísimas más cosas como por ejemplo el neuroma de mortop que es lo que pasa que por aquí por ejemplo hay un nervio que pasa por medio que si yo estoy comprimiendo el pie con el zapato constantemente al final va a provocar esa irritación de ese nervio y te va a doler incluso aquí vas a decir bueno pero ya a mi por qué me duele aquí pues puede ser por utilizar este tipo de calzado y como te decía anteriormente también tiene esa su sujeción porque tiene esos cordones va a hacer que el pie pues no baile que a medida que vamos caminando la pronación no sea excesiva sino que esté sujeto tanto por la plantilla como por ese calzado que te está sujetando con los cordones y creo que no me olvido nada la cuarta pregunta que más buscas en google es ¿cómo puedo saber si tengo fascitis plantar o no? esto quiere decir que te duele la planta del pie pero que tú has escuchado que puede ser fascitis plantar pero nadie te ha dicho que tenga fascitis plantar o no lo ideal es que vayas a un especialista que tenga algún tipo de máquina en este caso un ecógrafo que pueda medir realmente el grosor de tu fascitis plantar como me podrás escuchar en otros vídeos o durante este vídeo pues la fascitis plantar se engrosa más de 5 milímetros quiere decir que hay fascitis plantar en el caso del que no pues el motivo de que tú vas a dar la planta del pie no es por eso pero como yo sé que no quieres buscar un podólogo que tú estás en este vídeo para saber si tienes o no fascitis plantar te voy a dar algunos tips para que sepas identificar si puede ser o no fascitis plantar pero seguro seguro solo lo vas a saber si te miran con el ecógrafo la forma entonces de intentar saber si tengo fascitis plantar o no es a través de los síntomas ¿qué síntomas sueles tener si tienes fascitis plantar? sueles tener dolor sobre esta zona ¿vale? en el calcaño bueno pues ya donde se origina tu fascitis plantar sobre todo cuando caminas o cuando das los primeros pasos después de llevar largos periodos de tiempo sin moverte a levantarte por las mañanas después de dormir después de una siesta después de estar 5 o 6 horas trabajando y además cuando acabas de dar el paso suele haber un dolor como por esta zona ¿vale? más bien cerca de los huesecitos de los pies pero más bien medial va a la zona del medio que sientes como que se te puede partir algo como que se está estirando mucho ¿qué es lo que sucede? que cuando caminas unos pasos el dolor baja un poco no se quita del todo pero es muchísimo más intenso los primeros pasos que después de por ejemplo los 20 primeros pasos cuando te duele también aquí puede ser un esporón calcaño que es esta protuberancia que te puedes encontrar aquí en el calcaño que es un regrecimiento de ese hueso que se hace un poquito más largo y duele porque la grasa que tienes en el pie debajo que se puede ver se puede ver perfectamente aquí la grasa pues es este tejido amarillo que hay se pierde y la protuberancia el hueso es tan grande esta parte de aquí cuando pisas te lo clavas con el suelo entonces llega un momento en el que cuando el dolor es en esta zona no sabes si el motivo es porque tienes facitis plantar o si porque tienes un esporón calcaño ¿cómo puedes saberlo? bueno pues evidentemente como te he dicho antes yendo a un especialista y si no utilizar un tejido que sea muy acolchado la plantilla de la que te estoy hablando durante todo el vídeo tiene una ventana calcánea que se llama cuando pisas amortigua esta zona del espolón que es lo que sucede que si fuese por un calcáneo al tener esa amortiguación no te va a doler y si te sigue doliendo quiere decir que puede que sea una facitis pero realmente la única forma que tienes de saber si es fácil te implantar o no es yendo a la especialista que sí que puedes tener todos los síntomas que yo te digo que puedes tener esa sensación de dolor en la zona del talón en la zona del medio pie cuando caminas al dar unos pasos pues se mejora un poco y tiene toda la pinta de que pueda ser fácil de implantar pero puede haber también un atrapamiento de un nervio que no te voy a decir cuál para que no te pienses que tienes también esa enfermedad y eso solamente lo puede descartar el profesional así que busca alguien que te ayude esta es una pregunta estrella y es la pregunta número 3 que más buscáis en google y es ¿cómo se trata la facitis plantar? y las respuestas que vas a ver en google son bueno pues un poco ridículas porque si tratamientos que si pastillas que si infiltraciones que si operación de eso nada funciona entiendo que ya sabéis pues que tenéis facitis plantar que os han dicho que seguro que la tenéis y estáis buscando cómo se trata bueno pues la respuesta que tenéis en google no le podéis hacer caso a ninguna porque es que tengo un vídeo que te dejo también el enlace aquí en la descripción acerca de cuáles son todos los tratamientos que pueden existir acerca de cómo eliminar la facitis plantar y cuáles funcionan y cuáles no bueno pues de la respuesta que tienes en google ninguna funciona si lo buscamos te van a aparecer cosas como esta masaje ondas de choque ultrasonido infiltraciones vendajes sería muy exceso en este vídeo dedicarme a decirte por qué todas estas cosas no funcionan y todos los estudios que existen sobre ello qué resultados han obtenido después de cada uno de esos estudios y existen solamente dos formas con las que se te va a eliminar la facitis plantar una y la más importante es entrenando tu planta del pie tu tobillo y tu pierna y la segunda son con férulas tanto de día como de noche las de día cuáles son pues las de día son las plantillas estas de las que bueno ya me habrás oído hablar infinidad de veces si no te dejo más vínculos en el comentario de este vídeo en el caso de las nocturnas es algo parecido pero que ata tu pie por la noche mira por ejemplo vamos a verlo aquí que lo que hace es sujetar tu pie por la noche te lleva con unas cuerdas que se ata aquí a la pierna y hace esto y mantiene tu pie en flexión toda la noche ¿por qué? porque hay estudios que demuestran que manteniendo durante más de media hora la extensión plantar o la flexión dorsal ¿vale? consigue deformar lo que es la estructura muscular ligamentosa tendinosa y que además perdure en el tiempo porque lo siento mucho pero los estiramientos que aguantes 20-30 segundos pues no va a repercutir en ninguna deformación de tu tejido con lo cual si existe un engrosamiento en el tejido en este caso la fascia que va desde tu calcáneo hasta los bosecillos de tus pies lo que va a suceder es que después de haber hecho el estiramiento ese tejido vuelve a estar con las mismas características que tenía anteriormente haber hecho el estiramiento por eso se ha visto que con las férulas nocturnas sobre todo manteniéndolas durante yo que sé aproximadamente recuerdo que era un mes a dos meses durante toda la noche todas las noches conseguía hacer eliminar la fascia y plantar por esa deformación de ese tejido y si no sabéis qué tipo de entrenamiento tienes que hacer de cara a fortalecer tu planta del pie tu tobillo y tu pierna pues te dejo en esta descripción del vídeo otros vídeos que tengo acerca de cómo puedes fortalecerlos según el caso en el que te encuentres tienen muchísimos te voy a dejar tres o cuatro para que bueno te extiendas en algo pero lo más importante es que los tienes que hacer si no encuentras plantillas o férulas de calidad te dejo también un enlace a mi página web en la cual puedes encontrar plantillas a muy buen precio que tanto si tienes espolón calcáneo como si tienes facitis plantar te puede ayudar a conseguir que se termine la facitis plantar y si no te lo crees pues mira los comentarios de todas las personas que les ha ido tan bien en mi canal en todos los vídeos va a tener personas que deja los comentarios acerca de cómo se encontraban cómo están ahora cómo les ha ido con las plantillas el tiempo que han tardado en eliminarlo así que suscríbete la segunda pregunta que más haces a google acerca de tu facitis plantar es qué es la facitis plantar y por qué se produce al fin y al cabo tu facitis plantar no es más que un tejido que une tu talón con tus dedos de los pies que es lo que pasa que esto este número 15 que ves aquí esta zona roja vale que es la zona donde suele doler un poco más lo que va pasando es que se va engrosando eso es una facitis plantar el momento en el que hay un engrosamiento de ese tejido ahora vamos a hablar del motivo vale se puede decir que a partir de 5 milímetros de ese engrosamiento se considera fácil de plantar y a la hora de caminar cuando das tus primeros pasos pues cuando te duele ahí sobre todo en esta zona de aquí o incluso en esta zona de aquí y por qué se produce pues se puede producir por dos motivos uno porque estés muchísimo tiempo parado y de repente te da por hacer algún tipo de actividad que sobrecarga la planta del pie y tu musculatura que sujeta el tobillo que sujeta tu pierna y de la planta del pie no tenga la fuerza necesaria como para soportar esa carga o por todo lo contrario porque estés sometiendo a tantísima cantidad de estímulo tu pierna tu pie tu tobillo de forma que llega un momento en el que se sobrecarga y la fascia es la única que consigue soportar ese arco plantar entonces poco a poco de ese sobre estímulo al final se va engrosando por tal de proteger para que no se rompen la primera pregunta la más evidente si buscas en google es cómo se cura la fascia plantar del pie para esto vas a hacer cuatro cosas la primera es fortalecer la musculatura de tu planta del pie de tu pie de tu tobillo y de tu pierna sé que vas a decir bueno pero cómo hago los ejercicios qué ejercicios hago vale en mi canal tienes infinidad de vídeos pero no te puedo decir ahora igual exactamente pero más de 40 seguro destinados sólo a ejercicios aparte de los vídeos que hablo sobre facitis plantar el siguiente paso que tienes que dar es conseguir fijar tu arco plantar a través de una plantilla para que tu tibial posterior no esté sobrecargado y haga su función para evitar la pronación durante la marcha y esto qué significa Roberto pues que cuando tú estás caminando tu pie a la hora de pisar prona quién se encarga de evitar esa pronación pues un músculo que viene por aquí y se encarga de fijar tu arco plantar entonces cuando tú pisas tu pie va a hacer esto tú vas a ir caminando y va a vencer hacia adentro siempre todo el mundo prona unos más otros menos no importa pero ese músculo se encarga de evitar esa pronación qué sucede que cuando ese músculo no hace su función pues porque está sobreestimulado sobrecargado está exhausto de evitar pronaciones tuyas porque no estás cuidando de tu arco plantar tu fascia es la que estás recibiendo esa tensión porque la fascia es la que se encarga de sujetar ese arco plantar si vemos por ejemplo este pie vas a ver que los huesecillos de los pies pues están como levantados como una especie de arco entre el calcáneo y tus metastarsianos bueno pues esto no está así per se sino que hay estructuras que se encargan de que esa tensión suba ya sea tu fascia plantar que viene desde aquí hasta aquí o ya sea por tu tibial posterior porque pase por aquí y aguanta el pie para evitar que cuando pises tu pie prone entonces normalmente cuando nosotros pisamos una pisada normal puede ser talón planta y punta bueno pues cuando estás en la planta tu tibia entra hacia adentro haciendo que tu arco caiga vale ¿quién se encarga de eso? como te he dicho la fascia plantar y tu tibial posterior si el tibial posterior no hace su función tu fascia lara y con el tiempo aparecerá tu fascia plantar entonces una de las formas para evitar tu fascia plantar que se cure como te dice la pregunta va a ser fortalecer ese arco plantar y sujetarlo ¿cómo vas a sujetarlo? pues con la plantilla que te dije cuando tengas tu plantilla y tú hagas tu pisada a la hora de hacer esa pronación no vas a poder porque el arco plantar va a estar sujetado por ese arco que tiene la plantilla entonces es súper importante que tengas una plantilla si sí o sí que corrija esa pronación de tu pie algo más que tienes que tener en cuenta para conseguir eliminar tu fascia plantar va a ser que tu plantilla te cerciores de que tenga además de este arco aquí que va a sujetar esa pronación de tu pie tiene que tener una pequeña almendra a esta altura justo antes de los huesecillos de los pies ¿por qué tiene que tener esa almendra? porque va a potenciar tu mecanismo de windlass que si no sabes lo que es pues en este vídeo que te dejo aquí si no encuentras el vínculo aquí en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a todos los vídeos a los que voy a hacer la ilusión a lo largo de este vídeo el mecanismo de windlass simplemente describe cuál es el recorrido que hace tu pie hacia dónde se va moviendo y qué rotaciones o qué flexiones tiene que hacer el pie a medida que va andando es súper necesario cuando tienes fascia y plantar y ya tienes ese engrosamiento en la fascia que tengas esa almendra aquí para que tu fascia vaya poco a poco perdiendo ese engrosamiento que está teniendo que es el motivo por el que te duele entonces verás que los podólogos a ninguno le gusta ponerle la almendra a la plantilla esta plantilla es de un centro de podología y como veis pues no la tiene pero en este caso yo no la tengo porque yo ya se me ha quitado la fascia y plantar pero cuando la tuve era súper necesario tener esa almendra sin la almendra a mí no se me hubiese quitado en la vida la fascia y plantar no sé por qué son tan ellos tan reacios a tener esa almendra aquí en esta zona te dicen que simplemente con corregir el arco plantar pues es suficiente te digo que la almendra es súper necesario para tenerla y que luego cuando ya no tienen la fascia pues entonces simplemente con el arco es suficiente porque ayuda a quitarle estrés a ese tibial posterior del que te hablaba antes si no encuentras ninguna plantilla con una almendra ningún podólogo de la que quieres poner en este otro vídeo que te dejo también en la descripción te hago un análisis súper exhaustivo acerca de las plantillas con esa almendra para que consigas eliminar tu fascia y plantar incluso en mi canal vas a encontrar plantillas de estilo mucho más económicas por si quieres comprarlas y el último punto que tienes que tener en cuenta para conseguir curar tu fascia y plantar es la picación de hielo no frío de hielo me encanta o sea yo soy el tío que más frío pasa del mundo bueno pues con hielo es la mejor forma de conseguir bajar un poco la inflamación de tu planta del pie creo que tienes un engrosamiento de tu fascia y plantar que tendría que tener aproximadamente no más de 5 milímetros y que ahora por ejemplo tiene 7 o tiene 8 entonces lo ideal es que a medida que vaya pasando el tiempo tengas alguna forma natural de bajarle la inflamación a esa planta del pie y el mejor antiinflamatorio es el frío pero en este caso con hielo si no sabes por qué hielo y no otra sustancia que esté fría en el otro vídeo que tengo aquí te digo por qué si aún no te has suscrito suscríbete y conviértete en un indestructible más te voy a ayudar con este canal a que consigas eliminar tu fascia y plantar y si con los vídeos que tengo aquí no lo consigues puedes inscribirte en mi curso para que yo te ayude personalmente para que puedas eliminar la fascia y plantar para siempre y recuerda fuerza, fuerza y más fuerza